Que lo que ya hay, está el más freestyle, sesión 39, ya hay que tenemos hoy, ya hay que poner esta cabina chipiada, tenemos que traer a los raperos, duros, psicópatas, que la gente lo está pidiendo, otro versus en nuestra cabina, está todo día el nombre tú de uno y yo de uno, tú no sabes quién te habla, malocorita, el alien, el malocorita, el mejor, el este hijo mío, oye, tú no sabes quién te habla, un muerto, papá, está el más freestyle, oye, mi loquito, mira. Huevo, que lo que, ¿cómo está? Estaba con Dante, hágame el saludo, recluta, soy comandante, sé que tú no fluirás, doy un miedo despampanante, tiene que huelir un camión pa' tú hacerlo con el mutante. Yo muy bien experimento, plagoso del Macorí, que él y la gente de San Pedro apuesta a ti, porque me diga vicioso, ¿tú crees que eso me encojona? Todo se quiere decir que un maldito vicioso te dejo en coma. En coma, y como si yo te dejo en cama, come pa' que engorde, te parece a camisama, el ajo a que se fuma, tu raíz con to' y la rama, yo el romo, papá, tira bala, te quita esa fama. Que coma, yo como, yo fumo y bebo romo, tú lo que tiras, saco espejo, aquí tiramos promos, esto es batalla de gallo, pero usted lo cumpa lomo, lo que vive plagos y él no en todos los lados pidiendo promos. Dice que el alien y esa maldita payasada. Dice que papá tiradero, usted nunca ha corrido a nada. Pero estamos fey, tú fey, tú y yo solito y sin manada. Pero estamos fey, tú fey, hay cotorra por tonelada. Dice que el alien y esa maldita payasada. Dice que papá tiradero, usted nunca ha corrido a nada. Pero estamos fey, tú fey, tú y yo solito y sin manada. Pero estamos fey, tú fey, hay cotorra por tonelada. No te da vergüenza Desde el 1996 tú cantas Te he sacado la milla en todo lo que tú te puedas imaginar Mi loquito Mira quién yo soy Tu dolor de cabeza Dolor de muela Soy tu trombosis Mejor deje la rola Droga no Y eso es psicosis Yo soy tu papá Tu sobredosis No te desarrolla Yo soy quien bloquea tu metamorfosis Soy la evolución Tu maldición Soy alta resolución En el intro la instrucción Ya se sabe la conclusión Abusando Catigando Un adicto sin compasión Extraitable Pasaste un loco Un alien Su tradición Yo soy tu hierba Tu perico Cocaína Tu cemento Tu pastilla Inyección Soy tu coco Tu vidrio Molío Tu pesadilla Tú para tu cuco La cabra de San Pedro Que rapa y te deja el hoyo De tu hace pu**o lío Baje su cabeza Rata cállese Yo soy su alteza No salimos Ni que tú hagas seis carreras Y en un teza Matando raperos No se desestresa Aspiradora humana Mamá c***o Debería ponerse en presa Lápiz te filmó y decule Químico también decule Jeper te filmó y decule Tu talento que debule Salpa la luz Que el profesor te pure Tú nunca vas a nadie Mientras sigas metiendo Peñones pure ¿Eso era todo? Según se ya raspea palito Si hacía mucha bulla Mira Corre a la Chili Oye Que deje la droga ¿Pero adónde? Pa' meter te la responde Te jallé con la tarjeta En la mano ¿Por qué le incondes? Tú no me estás tirando Tú lo que estás chibateando Todos los puntos De tú el que la vende Y del que está comprando Solidista Yo indagando En el Instagram de Shakira Y me jallé dos comentarios Tu y dije Eso es mentira Muchacho Tú tienes los cojones De King Kong Hay que nominarte Pero como el balambón Entro a la barra Me hablaste de droga Y dije Que rapea Tu vuelco parece Una promoción Yo gané crea Hablador Demasiado difícil Que te la crea Pone huevo En cualquier rato De esto te atirotean Ni lava Ni presta la batea Se la ponen huevita Te poncha Y no batea Porque tú eres zanahoria Es que no se te golpea Pero te dejo en tu nube En cualquier rato Se te apea Mi cadena no es de oro Por si acaso la mencionas Tú nunca me caíste Bien maldita maricona Tú no sales conmigo Yo no sé por qué me mencionas Yo paro menos en el punto De los que tú paro en coma Y ya de que de así Es que tú digas Guerreo con gente Y la sentiste Tan flojo así La sentiste Tú el que pide Y no dices que gana Mira esto Ya esto Mira Hoy se encierra este capítulo Béseme la mano Ríndese Aunque ya yo no vuelvo A romperse Yo soy tan sicario Que hasta callando me gano No me llega ni metiéndote Piedra el planeta urano Que te digo Que eres sano Y un ejemplo a seguir Que no huele Que no más A Dios no me deja mentir Eso a ti nega ramán Tú te tienes que arrepentir O si no tú de por vida Mi c***o lo va a sentir Insistir Persistir Resistir Pero ya ríndete Date un tiro Date soga Tú mimito Extínguete Muérete En una pared de los mira Tú píntate Tú mimito Llórate Tú mimito Olvídate Resígnate Mátate Viólate Retírate Revívete Dime que Del puente Tírate Buen idiota Tírate No lo piense Tírate Decídete Coge valor Coño Tú retírate Es con Rima en Pozo Que tú te estás tirando Es con Mandrake Yo no entendí nada De lo que tú hablaste Ahora Pero te voy a tratar De reporte Y cuál es la película Que se vive Este imbécil Hay que decirle a tu mamá Que desconecte el Netflix Y quién es que no sabe Que consumo Este maldito idiota Que lo que parece Un luchador de zumo Y qué maldita bulla Que tú haces Pa' dos dulces Y pararte Fue a que te hueliste Medialibreaje Retírate Y por qué no te retiras tú Si tú eras la copia Me busquís la versión Camus Y a este maldito loco Se le ha ido el autobús Pero ven que te intereso Con un palo de bambú Que eres tú Sí, mi juego improvisa Mejor que tú Tú no eres ni de Aguaparty Ruedes Motherfuck you A los gringos Los tengo en Tequicardia Tú con ese bajo a boca Recomiendo Medias fuertemente guardia Tengamos relajarnos Aunque bajes la retaguardia Ahora mira Date bolsa Hasta que un grano Se me caiga Y ya Dí que ya El mejor Tú te atraigas De ser el mejor Ni metiéndote un blow de ocho Mamá Tú estás loco Tú eres el mejor La base te filma la mente a hall Y te pone bien chaporro El alien mi loco El alien Papá tiradera Un grito Están mal Sesión 39 Daniel Capitán Papá video Yeah